Puebla estará de fiesta. Este 16 de abril celebra 492 años de su fundación y para ello, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, el colectivo Barriando y el Instituto Municipal de Arte y Cultura llevarán a cabo la primera edición del Festival Fundacional Puebla 2023, en el que participarán Analco, La Luz, El Alto y San Francisco, los barrios fundacionales de Puebla. Que la gente conozca los lugares donde de verdad se fundó la parte de la ciudad y la ciudad de Puebla, pues parte de su fundación fue la zona de los barrios. Por lo menos la gente que vino a empezar a trazar esta zona, pues automáticamente también sale de ahí de la zona de los barrios. Habrá un desfile que partirá al mediodía de este sábado, del barrio de Analco hasta llegar a la explanada del Templo de San Francisco. En donde 42 agrupaciones de danza folclórica acompañadas por cinco marching bands recorrerán un circuito que cruzará por los barrios fundacionales de Analco, La Luz y El Alto. Además, se presentará por primera vez en Puebla el Jarabe San Miguelito Monumental, con la participación de más de 700 bailarines de danza folclórica, provenientes de todo el estado de Puebla. Todo esto acompañado de 20 músicos tocando en vivo. Con ello, se busca romper el récord Guinness de mayor número de participantes. Es una forma de preservar las tradiciones que Puebla ofrece a sus habitantes, al mundo, su cultura y sobre todo la fuerza con la que permanece de pie a casi 500 años de su fundación. Se pretende que este evento se sume año con año a las actividades artísticas que hagan un referente, permitiendo reforzar la identidad y riqueza que caracterizan a los poblanos, hasta llegar a ser la actividad de mayor importancia en Puebla. Con imágenes de Albertico Hernández, informado para hacer noticias, Juan Pablo Ramírez.